En este vídeo te estaré enseñando a cómo comprimir archivos con el programa WinRAR y colocarles contraseña. Entonces primero lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar los archivos que nosotros queremos comprimir y una vez que ya los tengamos ubicados lo que vamos a hacer es seleccionarlos y presionar clic derecho. Se nos abre esta ventana y vamos a ingresar en esta opción que dice añadir al archivo. Aquí se nos abre este cuadro y en este apartado le vamos a colocar un nombre a nuestro archivo. Luego nos desplazamos hacia la parte inferior y aquí tenemos una opción que dice establecer contraseña. Presionamos clic y se nos abre esta otra ventana. Aquí vamos a introducir la contraseña que nosotros le vamos a colocar a este archivo. Colocamos una contraseña luego en el siguiente recuadro vamos a confirmar nuestra contraseña luego le damos en aceptar y otra vez le damos en aceptar esperamos a que se complete el proceso y como vemos aquí se ha creado nuestro archivo winrar ahora yo lo voy a mover al escritorio y aquí tenemos nuestro archivo ahora para comprobar que el procedimiento que nosotros hemos realizado ha sido correcto lo que vamos a hacer es presionar clic derecho sobre el archivo y le damos en esta opción que dice extraer aquí aquí nos pide que ingresemos la contraseña la colocamos y le damos en aceptar como podemos visualizar aquí se han extraído nuestros archivos lo cual quiere decir que el proceso que nosotros hemos realizado ha sido correcto le damos en aportes y luego le damos en aportes de el obede grito